Hola, Dios te bendiga de una manera muy especial. ¿Me permites orar por ti? Padre, gracias por cada persona que está viendo este video, Dios. Yo te pido, Dios mío, que tu gracia y tu favor venga delante de ello, Dios, en esta hora. Sé que hay gente que está viendo este video que no tiene fuerza y no es coincidencia que entre mil este video te salga esta oración, Señor. Padre, muchas gracias porque sé que tú tienes propósitos grandes. ¿Sabías que Jesús lloró? ¿Sabías que Jesús fue abandonado? ¿Sabías que Jesús tuvo hambre? ¿También sabía que Jesús fue atribulado y perseguido? Pero quiero decirte que Él sabe por todo lo que tú estás pasando porque Él lo vivió primero. Ay, 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 ay. Esto no es para que tú te rindas. Esto es para que tú sigas clamando al que está sentado en el trono. Estoy convencido que llega un nuevo tiempo de Dios sobre tu vida.